¡Vámonos! Ahí está la quinceañera. ¡Feliz cumpleaños, mi amor! ¡Bravo! ¡Feliz cumpleaños, mi Rosy! ¡Dos mil veinte! Hoy estamos aquí en tu cumpleaños. Gracias a Dios por permitirnos estar aquí. Mira, nomás, como yo te regaló, Ana, tu hija. ¡Gracias! ¿Para acá, hija? ¡Ay, qué bonito! ¡Feliz cumpleaños, mi amor! ¡Que Dios te guarde muchos años más! ¡Te deseo siempre todo lo mejor! Y que ojalá siempre estés a mi lado. ¡Ahí va a Taddy, le dio! ¡Ahora tú, un abrazo! ¡Feliz cumpleaños, mamacita! Ya me siento, un día la luz brinda el calocio Levántate y el mañana mira que ya amaneció ¿Quiere que lo cargue? Ahí está mi amorcito, mira nomás, feliz cumpleaños mami Algo sencillo pero muy bonito, se lo preparó tu hija Ana, y gracias a Marco Aurelio también por todo Marco Aurelio también nos ayudó, ahora fueron por mí ¿A qué amanecí? En el cumpleaños de mi amor Feliz cumpleaños mi Rosy Ahí están dos de tus seis hijos, Ángel y Ana Y tu nieto, Tadi Ándale, que le muerda Ahí está, bravo, felicidades amor Gracias a Ana y a Marco Aurelio que hicieron todo posible esto Gracias, hoy llegamos aquí a San Miguel el Alto, Jalisco Para estar con mi amor en su cumpleaños, cómo no estarlo Gracias a todos los que seamos en el resto A mi amor, mi hija, mi hijo y mi nieto A Aurelio A todos muchas gracias, se les agradece Se les agradece de todo corazón Se cayó Ahí está mi amor, ojalá te lo estés pasando bien aquí con nosotros Somos poquitos pero somos sinceros Ahí está pues, felicidad mi amor, feliz cumpleaños Que Dios te bendiga y te dé muchos, muchos años más Te amo Tu tigre 13 Y Ana también te quiere Ana y Ángel Y Tadi Ahí está pues, saluditos para todos Gracias, feliz cumpleaños mi vida Aquí estamos hoy Contigo